Sí, la paz se escribe con dignidad. Sí, suenan timbres por la paz. Universidad Pedagógica Nacional, sí a la paz. Sí, yo quiero sembrar paz. Nunca más, y basta ya, de violaciones a los derechos humanos, de violencia política y vejámenes a la dignidad. Insistimos, basta ya de tantos jóvenes, maestros y maestras arrebatados por la violencia. Esa violencia que los acosa y acecha. Violencia que ataca y estruja, que les carcome sus ilusiones. Varias generaciones de colombianos atrapados por la monstruosidad de la violencia. Una violencia despreciable y desgarradora. Por ello, este es nuestro tiempo, el tiempo de la paz. Porque la pedagogía entraña la posibilidad de cuidar al otro. De regalarle su acogida, de recepcionarlo en el esplendor de sus diferencias. De tener no solamente la lucidez, sino y sobre todo la sensibilidad, la ternura y el tiempo sereno para tramitar los conflictos, nuestros conflictos. Este es nuestro tiempo. El tiempo es la paz. Tenemos una promesa. Entregarle al país una universidad comprometida con la formación de maestros para una Colombia en paz. No queremos una paz anémica, aséptica, amnésica, llena de anestesia y afásica. Necesitamos una paz luminosa, solidaria, responsable y vinculante. Productora de narrativas testimoniales. Una paz que baile al ritmo de la democracia y la libertad. Una paz que se escriba con la palabra dignidad. Este es nuestro tiempo, el tiempo de la paz. Sí, por la memoria y la justicia de las víctimas. Del conflicto armado y de la Universidad Pedagógica Nacional. Darío Betancur, Lizaida Ruiz, Carlos Pedraza, Daniel Garzón, Oscar Arcos, Golson Granados, Miguel Ángel Quiroga, Eduardo López y Cristina del Pilar Guarín. Este es nuestro tiempo, el tiempo de la paz. El tiempo de tener miradas y voces repletas de esperanza. El tiempo de tomar en nuestros brazos al ausente. El tiempo de no vivir con miedo. Es tiempo de seguir abriendo puertas y ventanas. Para seguir reclamando libertad, justicia y democracia. Porque la paz no puede ser neutral, la respuesta es sí. Sí, la paz se escribe con dignidad. Sí, suenan timbres por la paz. Universidad Pedagógica Nacional, sí a la paz. Universidad Pedagógica Nacional, sí a la paz.